¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando de ahora, cuándo y dónde poder ver el partido de Club Deportivo Águila en la Copa Centroamericana donde estará enfrentando al Port Laiola de Belice, pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos Y bueno mi gente les recuerdo que acá en el canal estaremos haciendo transmisión en vivo y compartiéndoles el link directo del compromiso así que si lo quieren ver pueden pasarse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando comencemos esa transmisión porque el partido está programado para este miércoles 14 de agosto de 2024 en el estadio Las Delicias de Santa Tecla Águila se enfrenta al Port Laiola a las 4 de la tarde hora El Salvador, 4 de la tarde hora Centroamérica, 5 de la tarde hora Panamá y en Estados Unidos para mi gente de Los Ángeles el partido es a las 3 de la tarde, en Houston a las 5 de la tarde y en Washington a las 6 de la tarde Como todos saben les doy estas 3 ciudades de referencia que tienen diferente horario en los Estados Unidos y ustedes verifiquen cual es el que les corresponde Ahora bien donde se va a poder ver como les decía en el canal estaremos haciendo transmisión en vivo compartiéndoles el enlace directo del partido y si no en el Caribe a través de ESPN, en Centroamérica a través de ESPN y Disney Plus en México a través de Fox Deportes, en Estados Unidos a través de Fox y en el canal de YouTube de CONCACAF o CONCACAF GO en Sudamérica a través de ESPN y Disney Plus también y el resto del mundo en CONCACAF GO y el canal de YouTube de la CONCACAF Como les repito si no se quieren complicar tanto donde verlo les invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y estén pendientes de nuestro live donde estaremos leyendo sus opiniones del compromiso y compartiéndoles para que lo puedan ver en vivo y gratis Como les decía este partido importantísimo para Águila porque el grupo C de momento tiene a la antigua líder con 7 puntos Olimpia tiene 6, Águila es tercero con 1 punto, el independiente de la Chorrera tiene 0 y Port Laiola tiene 0 Es importante que Club Deportivo Águila saque un resultado abultado en este compromiso para tener una buena diferencia de goles y esto puede ser importante si empata a puntos con el Antigua o el Olimpia en el futuro Así es que estaré leyendo sus comentarios, comentenme cuál creen que va a ser el marcador de este partido Suscríbanse al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video